Jorge Lozano, famoso consejero de relaciones y experto en decirte qué hacer con el cucaracho de tu vida, se presentó en El Salvador con su conferencia Estado Civil Ingobernable. Y yo pregunto, yo pregunto para conocernos esta noche, es más, apúntale la luz al público porque yo quiero saber cuántas vivieron esta noche con su grupo de amigas, ¿cierto? Y cuántas trajeron a su amiga la más loquita. De acuerdo con Lozano, quien es un boom por sus particulares consejos de vida y de amores, esta es la primera vez que visita El Salvador, pero aseguró que tenía una vecina salvadoreña. Ella dice que debería estar salvadoreña. Y yo la mudé. Y a mí me dio mucho la atención conocer que la salvadoreña no se gobierna. No se gobierna. Eso sí, esta mujer es muy puntual. Desde que yo me mudé, van a las 10 de la noche y se escucha ahí arriba, como si estuvieran remodelando a la mujer. Pero no se hacía, es así. Así que yo dije, esta mujer no se gobierna. Así también, primera conferencia que daba yo, y me acerco a la maestra, me dice, yo nada más le quiero decir una cosa. Dígame, maestra, ¿qué pasó? Me dice, pues que me gustaría ser su maestra del tercero. Digo, ¿para qué oiga? Me dice, va a pasarlo al cuarto. Lozano divirtió a los asistentes, en su mayoría mujeres, sobre temas de relaciones humanas, amor propio y otros, con su característico toque de humor que se viraliza en redes sociales. Nombre clave, el cucaracho. Dije, no voy a ver un delincuente que le diga el cucaracho. Le dije, sí, me dice, vamos a necesitar una identificación y un comprobante de nacimiento. Y yo, ¿por qué oiga? Me dice, porque voy a poner a su nombre todo esto. Eso solo pasa a quien trae el rostro. Como nalguita de bebé. Y ve usted al marido, seco, seco. Como limón de taquero, decimos el mismo, seco. Dios tiene a sus favoritas. Y mire, yo no le voy a mentir esta noche.